Ahí estamos, bebió, es que este es mi amigo, siempre lo paso silbando, ahí cada vez que vengo. Ya, ya, yo solo, dale. Ya está ahí, llego, ojalá me diga. Así, che. Ya no le sale. Antes, vaya, mami. No todo, yo si le tengo miedo. Mire que boncita, ay, ay. Con la sopa. No la pude agarrar. Un día que me va. Un día que me va a Filimon a Sonsonate. ¿Lo querés llamar? Sí, claro. ¿A que despabile? Es cierto. Es de las niñas. Con los gales que nosotros venimos aquí a dejar así como la vez pasada que nosotros veníamos y que nos tocó que pasar, bueno, los bichos, yo andaba grabando. Les tocó que pasar las cosas como las camas, ese y lo demás, el cemento. Siempre andaba ayudando. Él fue uno de los primeros que andaba ayudando. El agua también. El agua para todos, siempre nos andaba ayudando ahí. Bien buena onda. Servicial, colaborador. Ajá, bien servicial. Hasta cuando andábamos una vez con Armando que vino a traer aquí. No. Véngase por la calle a este lado. Aquí está bueno. ¿Quién viene allá? ¿Quién viene allá? ¿Quién viene allá? ¿Será la original o será la 2.0? No. La 2 tienen. La 2. Ya le chambrearon que estamos aquí. Ya requisitado. Permiso, permiso, permiso. Beber agua alpina es beber salud. ¿Será el? Ya Dios. Iba tomando una coca y en la alpina. No, porque agua... Ah, bueno si va. Tiene que tomar pura agua ella. Imagínase el el hogar que tienen. Tomar agua alpina es beber salud y tomando coca. Por eso. Muriéndose. Y una gran gotia de esa viadora. Esa. 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 Ei. Esa. Esa. Así es, pero es la hermana. Esa. 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 Ya trae la cara. Y como sube. Va chivo. Dejámele yo sola. Como sube la señora que estábamos aquí usted. Esa. Esa. señora y usted que no había despedido de nosotros y usted que no había despedido ya de este mundo ay dios mío hoy me arrepiento no me arrepiento de no haberle dejado más para que se curara todo es que me va a salir más el peor gasto como también no, no, usted le falta el hechizo si tiene un hechizo no, no, eso no este es el de otro hoy viene con el poder comprado que a mi miro no hay que vivir ustedes saben a los que han venido yo ya lo vine a ver, yo ya me voy mire, mire, mire señora Chambrosa digo, niña Edma secretos de reunión maleducación no, sí, es que ya pues secretos de reunión maleducación niña Edma secretos de reunión maleducación, ¿qué le duele a usted? eso no era secreto era un secreto a voces sabe que me dijo, comencemos ya porque es tarde y él tiene toda su razón igual que usted tiene su razón yo no tengo ya le quitó mire fue al doctor no fue al doctor pues fíjese de que ahorita estoy tomándome el medicamento el que le han dado primero pero después de que nosotros vinimos ya no fue me dejaron 33 vacías de parásito mire y fíjese que hay una que se llama matarrata que es muerto mire con esa pastilla le aseguro que le mueren todos los parásitos no, sí, mire allá llegó el teletube enano allá llegó y no vino desgraciado le dije que vinieramos porque me dijo yo esa señora me dijo le tengo un gran aprecio me dice si yo me doy en cuenta que está enfermo le voy a dar un gran bote así me dijo ¿de qué para parar en el cementerio? no de vitamina adiós yo pensé que matarrata iba a decir pero vitamina usted viene a la escuela o para donde va yo me voy para mi casa ¿quién no a vernos a nosotros venía? a verlo y como ya lo vi como dicen que yo soy la mera mera de toda la colonia la mera mera chambrosa y para todo entonces me voy ya es mi maestra ya me dieron vaya entonces niña de Emma nos da gusto que no se haya petateado petateado todavía porque porque le iba a caer el gasto exactamente y no estoy preparado todavía así que me da gusto de verdad no ve que ya me comprometió con la caja el café el azúcar y el pan hay hasta el cementerio creo que el país hasta el hoyo le iba a dar ni nada lo quiere ¿cuándo vamos a ir a lo que me dijo? ¿a dónde usted? en lo de ahora en lo de ahora nos vamos a reunir por eso la mandamos a llamar a usted nosotros que vamos a llegar bajando del carro ¿verdad que le llegaron a decir que aquí estamos nosotros? la cipota de esta mujer más guadre para que vea a ella le dije yo mire mamá de mi hijo vaya a llamar por favor a Javier Chambrosa no, ya, ya vamos a empezar pero usted no sé cómo está de salud para que ande caminando y mojándose en la moto lo voy a andar yo ah, cierto no pone el cazo cállese por favor desde abajo para arriba desde la playa desde la playa para arriba empezamos de arriba para abajo ¿qué dice usted? de abajo para arriba mejor de arriba de abajo para arriba ajá no importa usted nosotros venimos dispuestos a ennodarnos mojarnos a solearnos y lo que sea si los chuchos nos quieren morder las metemos a usted a ellos me van a hacer tragadas pues eso no es que a los chuchos los huesos le gustan con esta peste que tengo ya que los chuchos todavía van a acabar en toda la colonia si va a tener razón va a tener que traer más pues no vamos a meter la besi entonces porque tiene carne y hija apoyaba la ley apoyaba la mexicana para no vino para entonces ni además pero no sé cómo está de salud usted ni además pues ya me siento más o menos entre Camagüe y elote así que si parece Camagüe y elote por amarilla que se vaya a cambiar o así como anda si me esperan me voy a cambiar mi vida se hacienda me van a ir a tener allá no si pero nosotros ya nos vamos usted no hacía tiempo no es el diablo traer la moto no es el diablo el diablo que lo lleve a usted yo a usted que pare el bolo leo que mala divina adivino mire mire este muchacho que le mira a usted maria juanda es que ya lo llevan la moto esta señora está acostumbrada a andar en moto papá sienta la adrenalina no despacito la voy a llevar vamos a echarle su grito manduro pégale manduro 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 niña añora ya ves que hay bala delato toda la fuerza que hay chaprosa a tu hermana no la voy a llevar es que ella está ella está esta muchacha ella puede caminar dice a dar la vuelta y de que cree que anda ese rapón es que se cayó una moto y está liso y después que dañada mire 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 zóquenla zóquenla párenlo primera vez que el diablo el monte una chava en la moto nunca la había visto con una chava a cabal vaya comencemos ya ya porque ya démosle pues porque acaban por eso entonces hay que subirnos todos a la típica démosle 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 y abajo para arriba correcto mi hermano se desmaye en el camino yo me la traigo así no lo entiendo así si se desmayan los benditos de abajo para arriba no la vamos a dejar porque de abajo es que todavía no tiene que morir porque él le dijo que la tenía que sacar de la puro primero pero en la playa no hay ninguna casa no, del cerco pues para arriba sí, hoy sí, ya está libre sí, ya pata todo mire, o sea que después del cerco todavía hay casas sí, sí, hay hay casas todavía hay casas todavía allí me dijeron que ellos que ellos ya son de la comunidad no, es que el chavillero es de la comunidad pero ya las vendedoras de la playa ya lo son no, ajá, cabal pero ellos todavía quedaron ahí con su champita él todavía tiene un champita al otro lado los vendedores los vendedores no se rosa ¿qué fueron? los vendedores están cada quien en su casa ¿por qué no tienen aquí para mientras? ¿es que no cambiemos? ¡ay! a ver, en el cielo en el cielo en el cielo es que son los chiquillos pobrecita es como que camaron ¿qué cosa? ¿qué cosa? ¿vamos a caber en el cielo? yo sí para mí es fácil todavía ¿cuántas cosas? ¿de qué? en el cielo en el infierno hay montos para todos ah, no, ahí sí, por favor en el cielo ajá, hable conmigo ajá, hable conmigo yo sé que yo necesito una ayudita pero así ven ¿chiquitita? sí, me hablaron de lista me regalaron el solar y no tengo para pagar la escritura entonces el señor fernal me dijo que por ser de la tercera edad me iba a cobrar la cuarta parte son 45 dólares el 9 de junio tenemos que ir al centro sin sonate a firmar con mi hermana porque ella también tiene entonces este y yo como este condenado dijo la muerte mi mamá me sirve va a creer que mi gente me ha caído un gran dolor en el ojo tiene un dolor en el ojo que yo siento si me dijo no me puedo poner el guacal en la cabeza para irme a un niño entonces yo quería solicitar ¿y a dónde el terreno está? en Miravalle ¿y a dónde es eso? allí por la nueva ah yo no voy a vivir aquí usted mire yo voy a hacer mi propio celular porque estoy animada con mi hermana no ve como estoy ahí para un cuartito o sea que está de arrimada de arrimada fue con mi hermana te va la boba pero vos arrimosa que te dicen va no yo si estoy arrimada también mire su casa 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 si yo no voy a ir porque pensaba hacer una media guayá desde que ya me salió el proyecto de listro y quiero tener un rancho propio no te gusta que me animada todo el tiempo ni un cuello puedo tener no vaya creer que está vieje prata mire su casa no mire su casa mire su casa mire su casa si no sabes cómo está enfermo usted no llega la cámara el cañón ecuacería se le nota pero la peor situación porque todo este tiempo que la playa es más abierta yo me ganaba y decía mariscada si no viajas a Perú ni un alma para poder aquí en la Morende no hay mariscos no hay hoy hubiera hecho el negocio que nosotros si no hubiera hecho comida le hubiéramos comprado comida no creí que ellos hacían negocio con ustedes que venderlos como todos no, pero si ahora hubiera hecho el negocio que nosotros hubiera hecho el negocio no, es que ayer viajando yo también fui a un turista que me mire el ojo pero el hombre arruinado dice que si no existe la síntesis que es el médico le llama al postipada no es sinistible porque yo no tengo gripe solo es la fiebre y el dolor de mi entonces yo por eso necesito antes mire yo le voy a arreglar porque ese arrastrado que vive ya a los padres de mi le voy a arreglarlo si lo pongo para pasar por solo para decirle porque ya sea el muero y después lo llevo allá que mire a donde se mueran para que mire que no le quede ahí por la mesa la nueva ayer miraba y si allí es un asentamiento virtual pero en ellas la escritura y aquí no, aquí está acá y entonces por qué le van a echar la luz es que la luz es porque el gobierno quiere hacer una cosa de pico y allí mire ah, no es por ustedes y ella le precisa la corriente pero si no lo he hecho me van a lograr porque no dijeron que es gratis era usted un niño con 35 dólares que me voy a pagar